bienvenidos a mi canal de youtube 2 mandarinas en mi cocina hoy quiero enseñaros a preparar unos buñuelos de viento los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de agua del grifo 50 gramos de manteca de cerdo 50 gramos de mantequilla un pellizco de sal una cucharadita de azúcar 150 gramos de harina de todo uso un poco de ralladura de piel de limón o ralladura de piel de naranja y 5 huevos talla M o 4 talla L ponemos un cazo al fuego con el agua, la manteca de cerdo, la mantequilla, la sal y el azúcar y llevamos a ebullición ahora es el momento de incorporar la harina tamizada de golpe junto con la ralladura de limón o la ralladura de naranja y mezclamos bien ayudados de una cuchara de plástico o de madera dejamos templar unos 10 minutos añadimos los huevos ligeramente batidos poco a poco echamos un poco de huevo batido y vamos mezclando bien seguimos añadiendo los huevos hasta conseguir la consistencia adecuada de la masa no tiene que ser ni muy espesa ni muy líquida colocamos una boquilla redonda de esas de hacer croquetas en una manga pastelera y con ayuda del vaso de la batidora vertemos la masa en ella cerramos bien con una goma por la parte de atrás con una tijera cortamos la punta de la manga pastelera ponemos el aceite al fuego y cuando esté caliente unos 160 grados centígrados vamos echando bolitas de masa nos ayudamos con la manga pastelera y con las manos engrasadas en aceite cuando los buñuelos estén dorados los ponemos a escurrir en un papel absorbente y dejamos enfriar si queremos podemos rellenarlos al gusto con nata montada, crema pastelera, chocolate o simplemente rebozarlos en una mezcla de azúcar y canela molida espero que os haya gustado y os suscribáis a mi canal gracias gracias